Bueno, tenemos que empezar mencionando que a partir del año 2019, el equipo de trasplantes renales del Hospital Madariaga sumó mucha energía, digamosle, y empezó a hacer un número importante de trasplantes renales, en este caso ya van 11, con lo cual eso genera una expectativa mucho más grande en el sistema de procuración. El sistema de procuración está trabajando diligentemente, se están obteniendo muchas ablaciones multiorgánicas, algunas solamente renales, y la BD del equipo es el trasplante de córneas que ha dejado sin pacientes la lista de espera. En renal tenemos muchos pacientes en lista de espera y muchos pacientes por ingresar a la lista de espera, ya que el ingreso a lista de espera para trasplantes renales es un poquitito más complejo que para trasplantes de córneas. En fin, este último año 2019 y el 2018 anterior se ha tenido una catapulta en el sentido de mejorías en todo aspecto, tanto procuración, pero el hito hace que el servicio de trasplantes renales en el ámbito público genera una mejoría radical con lo que venía haciendo antes. Si bien existía un servicio de trasplantes en el ámbito privado, que el trasplante se haga en un ámbito público genera mucho más mejoría en el sistema de salud. ¿Cómo llegan los donantes? ¿Se tratan de personas por ahí fallecidas o en este caso de trasplantes renales son más interfamiliares? Bueno, el donante renal, casi bien como vos decís, se pueden existir con donantes cadavéricos y con donantes vivos. El donante vivo suele ser un familiar, como bien decís. Habitualmente el número de donantes vivos es mucho menor que el de donantes cadavérico. Normalmente uno tiene más o menos unos 10 donantes de cadáver por cada vivo que se hace. Es una cuestión cultural o de idiosincrasia. Y a un sistema de procuración que está funcionando felizmente. Estamos teniendo muchos órganos obtenientes de gente que ha tenido un accidente de tránsito, por ejemplo, o un accidente cerebrovascular. Tiene que dar en claro que no todas las personas que fallecen son donantes o son donantes de buenas condiciones, ¿no es cierto? Normalmente tiene que ser una persona que tenga una muerte rápida, como un accidente de tránsito o un accidente cerebrovascular. Si bien hay otras causas de muerte encefálica que pueden dar, puede ser caso de donantes, normalmente son esas dos las más frecuentes. Un accidente de tránsito, un golpe en la cabeza, básicamente, esto genera una muerte encefálica, se genera la denuncia al INCUCAI, todo bajo una estrictísima regulación, tanto del hospital y tanto de los entes controladores como del INCUCAI, y eventualmente hasta con un permiso judicial, cuando la muerte ha sido violenta. A partir de ahí se procede a la charla con los familiares del donante y por más que la ley indique que todos son donantes, las nuevas leyes que se llaman Justina, se le informa al familiar y se trata de darle contención ante el hecho tágico que ha sufrido la familia y se le comenta que, bueno, que ante esa tragedia y pérdida tan grande se puede generar algún tipo de beneficio para otras personas que así lo necesiten y gracias a esas explicaciones y a esas leyes nuevas hemos tenido muchos donantes este año, con lo cual hay muchas personas que han mejorado su calidad de vida radicalmente, ¿no? De estar condenados, no condenados, pero estar con la necesidad de hacerse la diálisis de manera permanente, a tener la libertad que tiene una persona trasplantada que puede llevar su actividad diaria prácticamente de manera normal. Y el donante también, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, donar un riñón, ¿puede seguir su vida normalmente? Claro, un donante vivo es otra cosa completamente diferente. El donante vivo, previo a la donación, tiene que ser estudiado exhaustivamente. Al ser estudiado exhaustivamente podemos detectar un montón de posibles problemas que no lo hubiese detectado si no se estudia para donantes. Con lo cual, ante cualquier problema, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes o algún tipo de enfermedad neoplásica, se lo descarta como donante y a partir de ahí él seguirá su tratamiento o controles de la enfermedad que le impidió ser donante. Si es un donante efectivo, las estadísticas indican que los donantes, las personas que han sido donantes de órganos, viven más y mejor que los que no han sido donantes, debido a que cuando uno hace el acto de donación, luego de eso se empieza a controlar y cuidar mucho más que la población habitual. Es decir, el hecho de cuidarse en sí genera que tengan una mejor calidad y cantidad de vida, no el hecho de donar, el hecho de concientizarse que uno tiene que controlarse. Con lo cual, en un gran porcentaje de casos grandísimos, los donantes de riñones para trasplante con donante vivo no tienen ningún problema y pueden ser donantes de su familiar o eventualmente amigos o conocidos según se requiera. Para ser donante de una persona que no sea familiar hay que solicitar un permiso judicial, ya que uno no le puede donar el riñón a un amigo sin el permiso judicial para evitar el posible tráfico de órganos. ¿Eso qué significa? Que vos donas un riñón y de repente te compras un auto nuevo. Bueno, no, eso está prohibido, recontra prohibido por la ley y si uno tiene una persona familiar, perdón, no familiar, un amigo, un conocido, un vecino, tiene que explicarle al juez ese parentesco, ese deseo que tiene que llevarle fotos cuando iba a la escuela, por ejemplo, fotos en el equipo de fútbol, entonces se comprueba el vínculo, exactamente. En misiones todavía creo que no se ha hecho ningún trasplante con donantes vivos no relacionados, solamente son familiares directos, ya sean con consanguinidad, hermanos, primos, padres o tíos, o con donantes no relacionados, esposo y mujer o marido y esposa, digamos. Esas son las posibilidades del donante vivo. Y ahora me permito hacer un pequeñísimo comentario, hay una nueva práctica que se está realizando, acá en misiones ya se hicieron, pero es bastante novedoso que se llama donante prientit o trasplante prientit. ¿Qué significa eso? Hay personas que tienen un control estricto de su salud y detectan una insuficiencia renal en periodos predialíticos, es decir, todavía no empezaron a hacer diálisis, pero en algún momento lo van a requerir. Esas personas, si tienen un donante, por ejemplo un hermano, un primo, un tío, un padre, una madre, pueden realizar el trasplante antes de iniciar el tratamiento con diálisis, con lo cual se sortea, se pasa ese trago tan amargo que es la diálisis con un donante vivo antes de iniciar el tratamiento. ¿Qué pasa con eso? Es muy, muy, muy efectivo, muy alentador, pero se está usando poco todavía por desinformación. ¿Y acá en Misiones se usa esa modalidad? Se ha usado en muy pocos casos, pero como te digo, tienen que ser personas que vienen con un control médico estricto, que se detecta un problema renal y que llega a instancias finales de la enfermedad renal y antes de empezar la diálisis se propone hacer un trasplante con donante vivo. No puede estar en lista de espera si no está en diálisis. Ese es un pequeño problema que tiene el programa todavía, que es solamente con donante vivo. En otros países, a partir de cierto grado de insuficiencia renal, ya pueden entrar a la lista de espera sin estar en diálisis. Acá todavía la ley no nos ampara a eso. Sí nos ampara a ser un donante vivo con insuficiencia renal en estadio avanzado sin diálisis. Eso es un donante pre-entit. Por ahí, si algunos oyentes están interesados en eso, podrían googlearlo o directamente pasar al hospital Madariaga, al servicio de trasplante, para tener algún tipo de charla informativa. Una persona que le ha dicho que se tiene que realizar, que no tiene alternativa u otra alternativa, existe alternativa. Es el donante pre-entit y ya le aclaro que siempre tiene que ser con un donante. No va a poder entrar a la lista de espera. Tenemos un programa nuevo que tiene un año de habilitación. Y la particularidad de este programa es un programa inclusivo que tiene, como palabra patrón, accesibilidad. Hay muchas personas que actualmente no tienen cobertura social y alguien tiene que financiar esto. Así que el Estado Misioneros ha hecho cargo de este problema, de este proceso. Y a través de la creación del programa de trasplante renal, garantiza a todos los pacientes que tengan insuficiencia renal crónica o indicación de trasplante renal, el acceso a la oportunidad de un trasplante. Actualmente estamos conformados por un equipo íntegramente de misioneros, médicos que se han formado en distintos lugares muy importantes del país, como Fundación Favaloro, Hospital Italiano, instituciones como Nefrology de Buenos Aires, y yo que he andado por varios lugares. Estoy muy orgulloso de la responsabilidad que me han dado. Es una responsabilidad grande porque tengo que trabajar con todo el interior de la provincia, no solamente en el centro donde hacemos los trasplantes. Y no solamente hacer el trasplante, sino trabajar en todos los distintos ítems que hacen que un paciente pueda llegar a la lista de espera. Visitar los centros de diálisis, conocerlos, prepararlos. Hay muchas veces que un paciente tiene que pasar por varias etapas o distintas cirugías para poder ingresar a la lista de espera. Y un paciente que no tiene recursos, si no tiene este sistema de salud integrado, nunca va a poder llegar a acceder a un trasplante, que es la mejor oportunidad que se le puede dar como tratamiento a esta enfermedad que es terrible, ¿no es cierto? Viene creciendo a escalas exorbitantes en todo el planeta. Y el mejor tratamiento, a pesar de que existe la diálisis, y la diálisis los mantiene vivos, el mejor tratamiento es el trasplante, ¿no es cierto? Bien, si bien está bueno el trasplante de órganos renales, también se hacen múltiples trasplantes que tienen que ver con tejido, que tienen que ver con córneas. ¿Qué números manejan en torno a esas estadísticas? Mirá, Misiones, a pesar de que es joven en este ambiente, ha comenzado con un impulso enorme. El trasplante, uno piensa que es colocar un órgano en una persona, un órgano nuevo, un órgano vital para que esa persona se recupere. Pero en realidad el trasplante, la palabra trasplante significa sacar algo de un lugar, transportarlo con seguridad y colocarlo en otro lugar y que funcione. Entonces, trasplantar es obtener el órgano, procuración, que es lo que estamos hablando ahora, trasladarlo y después implantarlo. Para mí el concepto de trasplante es más amplio, no solamente el implante. Entonces, con esto te quiero decir que el trasplante en Misiones tiene un gran futuro. Por ejemplo, son número uno en córneas, no solamente en los implantes que se hacen acá, sino en las extracciones de córneas. Los misioneros no tienen lista de espera en córneas. O sea, si yo tengo un problema el día de mañana que estoy ciego porque necesito un trasplante de córneas y vivo en Buenos Aires, probablemente tendré que esperar tres años para hacerme un trasplante de córneas. En Misiones se espera una semana como mucho. Actualmente las córneas esperan a los pacientes. Ojalá pudiéramos tener esa oportunidad con todos los órganos y tejidos. También se está haciendo trasplante de huesos, trasplante de médula. Es el único del norte del país que es un trasplante que no necesita cirujanos como yo, pero necesita mucha infraestructura, tecnología y capacidad humana formada. Y tenemos proyectado otro tipo de órganos y tejidos para más adelante. Con el objetivo de crear un departamento de procuración y trasplante dentro del ambiente del Parque de la Salud que podamos englobar todo este proceso que viene con mucho impulso. Bueno, también el Ministro Villar lo ha informado hace un rato que la partida presupuestaria para salud, este año cuando se apruebe el presupuesto, va a representar una parte importante de la torta, él decía. ¿Cómo esto repercute en poder tener un sistema limpio, sano, que garantice la dignidad de las personas? Bueno, yo me doy cuenta de que el sistema político ha entendido de qué se trata este problema. Lo ha entendido y lo ha analizado y lo ha superado con este tipo de decisiones, ¿no es cierto? Porque si uno está desfinanciado no puede hacer nada. Por supuesto que me siento muy orgulloso de que se me haya escuchado. Yo llevo dos años en misiones y la verdad que no me quiero ir más porque he encontrado un equipo de gente integrada que a pesar de que tenemos muchas discusiones internas y tomamos decisiones a la hora de tomar partida vamos todos para el mismo lado y eso es muy importante. Que no hayan fracciones, fracturas y cuando el sistema de salud o los médicos no logramos integrarnos con el sistema político sanitario se generan conflictos permanentes. En trasplante no tenemos ese déficit y yo creo que lo que va a hacer el trasplante con este tipo de modelo de integración va a ser derivar al resto de los procesos y va a beneficiar a todos los otros tipos de patologías y problemas sanitarios.